bienvenido a un vídeo más del canal martín platero aquí vamos nuevamente en una pendiente hacia arriba nos vamos a internar en medio de esa montaña ahí lo vamos a internar voy a 35 millas por hora para arriba voy cargado y como pueden ver allá al otro lado a ver si alcanzan a ver el frío y ese va en el aire pegado a esa montaña allá se alcanza a ver los carros que están pasando no sé si pueden verlo pueden hacer unas esa es una una ruta que va para una ciudad que se llama samet las paredes de esta montaña la pueden ver una roca es pura roca esa montaña que tenemos enfrente es pura roca miren estas casetas que están aquí sirven para control salvavidas porque estamos en una en un subiendo a una montaña donde ya no hay señal de teléfono y el tiempo de nieve esto es peligrosísimo que un vehículo se quede aquí parado es bien difícil para recibir asistencia pero ponen esas casetas en donde están los los vigilantes con radio de comunicación para informar lo que está pasando en el camino vean las montañas espectaculares estos son unas pequeñas montañas bastante pequeñas entonces es explorable a lo mejor que hasta el turismo debe de haber ahí arriba no es nada 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 raro esto está normal ya vamos a llegar donde de las montañas son espectaculares y la ruta también es bien pintoresca como les repito tenebrosa en tiempo de de mucha nieve porque aquí cae bastante nieve pero hoy en día vamos en una en una en un día seco camaradas colegas en este momento estoy navegando en el en el freeway 90 desde la capital de washington de searro hacia la ciudad de chile en guayomi esta ciudad de chile de guayomi está ubicada geográficamente en el trifinio donde se junta el estado de montana el estado de sur dakota y el estado de guayomi pasa exactamente por esa ciudad el frío en el frío en el frío en 90 el cual si continuó por él llegó hasta boston massachusetts donde finaliza aquí vemos en este momento la ruta de las rocosas las montañas esta ruta tiene las montañas más grandes quizás de eeuu las pueden ver ahí estas son estas no son tan altas acabo de acabo de pasar las más altas voy a grabar lo que pueda en el camino de esta ruta aparte de ser una ruta tenebrosa en tiempo de nieve es una es una ruta espectacular en tiempo seco como hoy van a ver ustedes pura vegetación no tenemos ciudades cercas las montañas se elevan hasta el cielo hay unas montañas aquí hay unas montañas aquí difícilmente de explorarlas creo que hay muchas montañas de estas que son vírgenes no las que estamos viendo en este momento estas tienen una altura grande pero se ven que son vegetadas hasta hasta la punta eso quiere decir que si hay vegetación hay forma como como explorarlas pero hay otras de pura piedra que se elevan altísimo y que difícilmente hay como agarrarse y subir tan lejos este es uno de los primeros reportajes en esta ruta camarada de mucho de mucho como le quiero decir de mucho que hablar de mucha adrenalina porque la ruta aparte de ser sinuosa es también con muchas pendientes de bajada y subida aparte las grandes montañas que se elevan monstruosamente a ambos lados de la carretera allá adelante el freeway se desplaza pegado a una montaña en el vacío del abismo y en el fondo hay un lago allí se siente bastante tenebroso manejar principalmente en la noche estaremos enviando imágenes de primer nivel más adelante durante la ruta reportó para la diáspora mundial de veteranos militares de la república el sargento López Martínez somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento